¿Tienes una Nintendo Switch y no paras de contar los días para que salga Splatoon 2, Mario Odyssey o cualquier otro gran juego anunciado porque no sabes a qué jugar? También, si eres de los que mantiene que Switch no tiene catálogo más allá de Zelda y Mario Kart, mira fijamente porque te voy a hablar de una joyita oculta que quizás llame tu atención, Sniper Clips, a recortar en compañía. Pero bueno, no dejes que su poco atrayente título en español te aleje de probar este juego desarrollado por el estudio Indie SFB Games, en exclusiva para Nintendo Switch, y que salió con la primera hornada de títulos para la consola, eso sí, en formato digital únicamente, y que también se puede encontrar en algunos packs con dos Joy-Cons extra y una copia digital del título. Pero vamos a lo que importa, ¿de qué va el juego? Sniper Clips nos pone en la piel de dos simpáticos trozos de papel recortados que deberán superar una serie de puzles, al cual más complicado que el anterior. Lo bueno, su sentido del humor y poder jugarlo con amigos. El título puede ser jugado en solitario, donde controlaremos a los dos personajes con ambos Joy-Cons, o en compañía con hasta un total de 4 jugadores. El título tiene pensados puzles de dos jugadores y puzles de cuatro, por lo que la locura y las risas están garantizadas y nos darán un mínimo de 4 a 5 horas de puzles y diversión. Ya sea con o sin gente, los puzles de Sniper Clips son divertidos e ingeniosos, y van desde puzles de recortar un papel, o a nosotros mismos incluso, de una determinada forma para crear una divertida figura, o un montón de cosas, como encestar una pelota de baloncesto, llevar con cuidado unos huevos hasta su nido, hacer que una princesa de juguete recoja todos los diamantes sin que los bichitos malvados acaben con ella, encestar en una canasta una pesada bola de bolos, o sacar de un lago lleno de peces unos de un color y con una forma de terminados. Como veis, la diversión está garantizada, todo ello con una banda sonora divertida que, a pesar de no destacar, se hace agradable al oído y acompaña de maravilla el tono del juego. ¿Pero cuál es el tono del juego? Pues la diversión. No hay más que ver las caras de los recortes protagonistas, el humor de algunas secuencias, o el acabado gráfico de todo el conjunto que, por momentos, nos recordará un poquito a un Teraway en dos dimensiones, con todos esos recortes, folios, papeles, reglas o lapiceros. Además, os garantizo que no hay nada más divertido que picarte a recortar a tu compañero de juego cuando terminas un nivel con éxito. Sniper Clips es un título fresco y divertido, un juego que si tienes una Switch ya debería estar en tu colección por todo el encanto y carisma que derrocha. Pero si este análisis no te ha convencido del todo para hacerte con él, cosa pues que me deprimiría un poco, el juego está a un precio reducido de 20€, pero siempre puedes descargarte su demo desde la tienda digital y así probar por ti mismo si recortar en este divertido juego es para ti o no. Desde luego, yo estoy seguro de que dentro de unos años será recordado con mucho cariño por los usuarios de Nintendo Switch. Puede que nos cambie la vida, pero Sniper Clips tiene la esencia pura que un videojuego clásico debe tener, que es divertir, con o sin compañía, aunque sin duda es un título perfecto para jugar con amigos o familiares y que desde luego se disfruta muchísimo más en cooperativo. Pero si buscas un título de puzzles para partidas cortas y rápidas y poder disfrutar con tu nueva Switch, este Sniper Clips es una de sus mejores propuestas. Original, divertido y adictivo. ¿Qué más se le puede pedir a un videojuego? ¿Qué más se le puede pedir a un videojuego?